Vuelve y lo lleva a seguridad vial, lo mal que manejamos acá, nuestro maestro de estramazo, pero el doctor Osvaldo Aimo también nos visita aquí. ¿Cómo le va? Aimo, bienvenido. Gracias, gracias por la invitación. Por favor. Bueno, Raúl Estramazo, por supuesto, es docente de todos nosotros, así que está todo bien. Está muy bien, muy bien. ¿Se discute todavía? ¿Hay algunos que discuten la utilización del cinturón de seguridad al manejar? Sí, es increíble, realmente, con la resolución que hizo la Corte Suprema de la Justicia de la Nación. Cuéntenos un poco qué pasó, así lo ponemos a la gente. En pleno siglo XXI, un conductor, hace 10 años más o menos, un conductor cordobés, hizo una presentación porque le habían hecho una multa por no utilización del cinturón de seguridad, como lo prevé la ley, y él dijo que, adujo que, estando solo dentro de su vehículo, él no le hacía mal a terceros, por lo tanto, era su propiedad privada, y él podía decidir sobre sus acciones. Entonces hizo una presentación judicial que llegó, después de 10 años, hace dos o tres días, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo una acordada donde dijo que es verosímil que te multen por no utilización del cinturón de seguridad. Realmente, yo digo, no salgo de mi asombro, ¿no? Porque esto lo discutíamos en 1990. Totalmente. Yo siempre digo que si vos dormís a una persona en Argentina 20 o 30 años y la despertás, se despierta con los mismos problemas que discutía antes de dormirse, ¿no? Yo pensaba en el ingeniero Walling, que es el ingeniero sueco que en 1959 desarrolló, trabajando para Volvo, y patentaron el cinturón de seguridad de tres puntos, lo que conocemos nosotros en este momento, para la utilización dentro de los vehículos y tratar de minimizar las consecuencias que tiene una persona por un accidente que puede haber ocurrido. O sea, el cinturón de seguridad no evita el accidente, lo que hace que si ocurre el accidente, vos tenés una chance más de sobrevivir y sobrevivir sin secuelas. Increíble que hay que explicarlo todavía a esta altura del partido, Aimo, por favor. Pero vos fíjate una cosa, ¿no? O sea, nosotros tenemos una tasa de utilización del cinturón de seguridad en Argentina rozando el 50%. Cuando los países desarrollados del mundo, esto ya no se discute, y está en el 99-98% de las personas, ¿no? Claro, claro. Entonces, realmente vos sabés que yo cuando vi la cosa esta, yo dije otra vez de nuevo discutiendo lo que decía recién, ¿no? Discutiendo las mismas cosas. Totalmente. A ver, Claudio de Capirá me está sintonizando y dice, escuché, o estoy escuchando el cinturón de seguridad, es que si muere, el otro involucrado la pasa mal, tal vez sin demasiada culpa. No, acá la cuestión está en que se aduce, ¿cierto? Que el vehículo es tu propiedad privada. Esta es la cuestión, ¿no? Que vos estás en una propiedad privada, es tu vehículo, está nombre tuyo y demás. Perfecto. Ahora, yo siempre digo, el vehículo es tuyo, tu propiedad privada, adentro del canal de tu casa. Ahí está. Ahí en tu casa. Ahora, vos lo sacaste a circular por la vía, y la vía ya es un ambiente público. Entonces, ya ahí se pierde totalmente. Vía pública, lo dice la misma. Vía pública, por eso te digo. Entonces, uno tiene que ceñirse a lo que dice la ley de la seguridad vía, la ley de tránsito, ¿no? La 24.449, reformada la 26.363 en 2008. Perfecto. Entonces, nosotros decíamos en aquellos momentos, cuando discutíamos esto, bueno, perfecto, vos aducís que es tu propiedad privada y que por lo tanto vos podés tener potestad sobre tus actos, sobre tu vida y todo lo demás, y que no haces mal a nadie. Perfecto. Vos tenés un accidente y tenés consecuencias sobre tu integridad física por el accidente que tuviste y por cabezón no quisiste usar el cinturón de seguridad, no tenemos por qué nosotros de la salud pública, pagándola con la contribución de todas las personas que están alrededor tuyo, mandarte una ambulancia para que te socorran. Claro, está bien. Vos fijate lo que estábamos discutiendo. No, no, estamos arcaicos. Arcaicos, totalmente. Arcaicos, arcaicos. Totalmente arcaicos. Preguntan acá, a propósito de los controles, ¿no es significativo que también, antes que multarnos haya una prevención para que no sea algo monetario y después sí a la segunda infracción, cobrarle y caerle con el peso de la ley? Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo, a pesar de que tengo algunas diferencias con el televidente, porque campañas hemos hecho, o sea, ya prácticamente no hay forma... Es verdad que no uno... Ah, no sé, yo sabía que tengo que ir con el cinturón. Claro, por eso digo, porque acá hay una cuestión y yo siempre quiero hacer una separación. Una cosa es que yo multe a una mamá o papá. Cuidado porque soy pediatra y estoy especializado en el sistema de retención infantil. Una cosa es que yo multe a un papá o a una mamá por no utilización del sistema de retención infantil de su criatura, como dice la ley, porque tiene que invertir en comprar una cosa que es onerosa. Ya sé también que la vida de las personas no tiene precio. Por favor, todo eso lo sé, pero hay que hacer una inversión. El cinturón de seguridad está colgado al lado tuyo. Ya viene con el vehículo. Vos no tenés que hacer ninguna otra cosa que tener acá adentro percepción de riesgo. O sea, hacer el clic en la cabeza y entender que el cinturón de seguridad te da una oportunidad más de sobrevivir y sobrevivir sin secuelas. Porque si sos despedido del vehículo, las posibilidades de morir en el accidente de tránsito son tremendamente altas. Yo siempre digo, es mejor estar adentro del habitáculo del vehículo cuando se produjo el accidente. Muy bien. Llama Ariel, dice, pero preguntale entonces, ¿no es importante la educación vial? Algo que alguna vez el propio Aimo en este programa dijo que no era tan importante. Preguntáselo, Ariel, por favor, dice. Claro, lo que pasa es que acá nosotros todos confundimos educación, sensibilización, concientización, información. A ver, hay que... El tema es cómo hacemos para que la gente, con la educación, la concientización, la información o la sensibilización, haga el clic ese en la cabeza y se llama percepción de riesgo. Si yo no percibo que una situación es riesgosa, no voy a tomar una medida de prevención. En la década de los 80 del siglo pasado, ¿qué hacíamos? Decíamos, a ver, la toma de percepción de riesgo va desde afuera hacia adentro. Yo esto lo hice con videos de sensibilización, de concientización. Intentábamos que la gente se concientizara de esta cuestión, ¿está? Además de la educación. Se concientizara, tomara medida del riesgo. ¿Para qué? Para que utilizara situaciones de seguridad. Perfecto. En un determinado, ¿cómo fracasamos? Porque fracasamos, no acá, en todas partes del mundo, a pesar de que en otras partes es mayor el éxito, pero fracasamos. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, a ver, no será desde adentro hacia afuera la cuestión. Y entonces vino la realidad virtual inmersiva. O sea, con unos... Yo estuve en la Universidad de Cataluña, en Barcelona, en la Facultad de Ingeniería, en el Departamento de Realidad Virtual Inmersiva. O sea, con unos lentes de realidad virtual, vos intentás que la persona perciba en su cuerpo qué le estaría pasando ante un accidente que, por supuesto, es ficticio, no es real. ¿Está claro? ¿Y vos sabés una cosa? Aún así, todos, no podemos todavía con estas cuestiones. Entonces, ¿qué dije yo? Porque quiero ser... Yo recuerdo lo que dije. Yo dije que en el año 2009 se hizo un trabajo de investigación retrospectivo bibliográfico mundial que se llamó Prevención de Accidentes Basado en la Evidencia Científica. O sea, nosotros no trabajamos la seguridad vial basada en la evidencia. La basamos, ¿saben qué? En que a mí me parece que, yo creo que, pienso que... Y así legislamos y hacemos todas las cosas que hacemos. Y tengo ejemplos para eso. Pero bien, ¿qué demostró este trabajo? Tres cosas. Primero, las medidas de seguridad vial que más impacto hicieron en bajar muertos y heridos graves, porque lo que quiero es bajar muertos y heridos graves. ¿Está claro? O sea, que el accidente produzca cero muertos y cero heridos graves. Perfecto. Las medidas que más de efecto hicieron son el diseño y la innovación tecnológica de la vía y el diseño y la innovación tecnológica del vehículo. ¿Por qué? Porque vos no dependés de la voluntad del hombre. Segundo, efectivas pero no tanto. La legislación, el control y la sanción. ¿Por qué? Porque vos dependés de que el factor humano cumpla. El día que no cumplió, te hizo un desastre. Tercero, la menos efectiva de todas, la educación vial. No se mueve un ápice ahí, Aimo. Marini, pero en cuanto a lo que sostiene ahí Osvaldo, dice, hoy chocaron y se mataron dos personas frontalmente en la 34. Ni con las sanciones tampoco se puede evitar la vida. ¿Qué hay que hacer? Por favor. Eso, brillante. Hace varios años atrás, esto es una cuestión, una creación mía, hace varios años atrás yo me puse a pensar, porque de vez en cuando pienso, aparte. Pero digo, me puse a pensar, yo dije, a ver, separé tres momentos en la prevención. El primer momento le puse una palabra, la palabra es persuadir. En seguridad vial, al principio quisimos persuadir a la gente, o sea, hacerle entender por las buenas, con mensaje, educación, socialización y demás, que tiene que hacer estas cosas ¿para qué? Para tratar de evitar ciertos muertos o heridos graves. Pero como no alcanzó, no solamente acá en ninguna parte del mundo, con esta medida en Alemania, sensibilizaron al 30% de la población. Entonces, ¿qué pasó? Dijimos, bueno, a ver, con persuasión, o sea, por las buenas no entendimos, bueno, vamos a ver por las malas. Entonces vino la disuasión, ¿qué es? La legislación, el control y la sanción. O sea, ¿no entendiste por las buenas? Bueno, a ver por las malas. En Alemania hicieron con esto el 60% de la población, o sea, 60 más 30 es 90. Fíjense que me falta un 10%, ¿no? Perfecto. Entonces yo dije, bueno, como no alcanzó con todo esto, ¿qué dijimos? A ver, vamos a tratar de impedirle. O sea, no le tenemos que dejar al factor humano hacer lo que pensaba hacer, porque si le dejamos hacer eso, nunca falta ir y te haga un desastre. Entonces vino el tercer momento que le puse otra palabra. La palabra es impedir. La única manera de impedir que se produzca un accidente frontal lo hicieron los suecos en el año 1997. ¿Con qué? Con las rutas 2 más 1 con barrera. O sea, las rutas comunes que nosotros tenemos, por ejemplo, la 14, donde hubo ese luctuoso accidente hoy, con tres muertos, con choque frontal, de 7 metros la transformamos en 13 metros. Van dos manos, dos en un sentido, dos carriles en un sentido y el carril de sentido contrario que uno está separado con una barrera física. O sea, no hay una doble reza amarilla porque la doble reza amarilla nunca falta alguien que, a pesar de todo lo que hicimos para sensibilizarlo, para controlarlo y sancionarlo, te la pase en el carril de sentido contrario y choque de frente. ¿Está claro? Y esto es muy simple. Esta gente, los suecos, que son los inventores de esto, empezaron con 370 kilómetros. En este momento tienen 4.700 kilómetros hechos. Bajaron a cero los choques frontales y a cero los muertos con choques frontales y recuperan la inversión en tres años. Un país serio, claramente. Aymo, me quedo sin tiempo que están las bolsas de Baigorria. Bueno, entonces, educación vial, alcohólemia cero. ¿Hay que hacerla? ¿Alcohólemia cero? No, tampoco, no sirve para nada. ¿Cómo? No sirve para nada. La pipeta ahí, pum, soplar, ¿no? No sirve para nada. Pregúntate, ¿qué país desarrollado en el mundo? Aquello que bajaron muertos y no tiene cero, ninguno. ¿Y por qué los legisladores quieren aprobar alcohólemia? Bueno, porque nosotros, en vez de trabajar con la ciencia y con la evidencia científica, trabajamos con, a ver, yo creo que... Humo. Humo. Todo Venta de Hugo. Gracias, Humo. A vos. Nos vamos a la pausa, ya vienen las bomberas de Baigorria, para hablar con nosotros en vivo e indirecto. ¿Qué programita hoy? Más llamados, una señora nos manda un mensaje después. Uy, ¿cuántos mensajes? Marini, pregúntale, ahora, no se vaya, Humo, no lo puedo despedir, che, que tienen muchos invitados hoy. Pregúntale a Humo por qué los inspectores municipales no dan clase o charlas en las escuelas y otros, pasan los camiones, y otro tema, pasan los camiones a mucha velocidad y si vos vas despacio te tiran los camiones encima. Otro, tampoco respetan la mano que tienen para circular por la derecha, tienen que controlar la falta de control los municipales que para eso están. Sí, totalmente de acuerdo, pero lo que pasa también es lo siguiente, ahí tomamos la responsabilidad del Estado, los controles tienen que ser del Estado, del Estado, perfecto. Ahora, en las rutas, por ejemplo, la autopista, ¿por qué van por la izquierda cuando tendrían que ir por la derecha? Porque ellos mismos, por el sobrepeso que tienen, porque no tenemos controles de peso, ahuellaron la vía, entonces, ¿qué hacen? Mantener el camión, ¿cierto?, en una dirección y en una velocidad y demás, en una vía ahuellada, es mucho más difícil que tenerlo en la vía que esté el pavimento normal. Entonces, eso, o sea, por favor, no es para defender a nadie en particular ni para atacar a nadie en particular, simplemente estoy haciendo una descripción. Gracias, doctor. No, gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.